Yo soy Xalaco, señores, y ahora quiero gustarte Y vivo en un barrio chico, un barrio llamado Marquez Y aunque la mente critican que hay mucha delincuencia Que roban, que fuman y matan, que hay gente sin conciencia Dígame que parte del mundo no hay nada que mencione Esto no es puesto de hadas, oígalo y sepa lo que No critique barrio ajeno, mejor corrige el dulce Porque como hay de lo malo, también hay gente de pie Gente que trabaja y lucha por un futuro mejor Chicos, con gran talento, como hay en mi agrupación Soy Xalaco, señores, y ahora quiero gustarte Y me vacío en mi barrio, en mi barrio de Marquez Este es mi barrio, te digo, este es mi barrio querido Es mi barrio, aquí yo sí me vacilo Traigo salsa de la buena, pa' mis queridos amigos Este es mi barrio, aquí yo sí me vacilo Yo soy el cantante, en este barrio ha salido Este es mi barrio, aquí yo sí me vacilo Como hay de lo malo, también de lo bueno les digo Este es mi barrio, aquí yo sí me vacilo Y me vacilo, y me vacilo, y me vacilo Aquí en mi barrio es querido Y de tu orquesta, acá en mi barrio ¡Espazón! ¡Avanzado! ¡Echalao! ¡Espazón! ¡Aquí no sirve más y no! ¡Aquí no sirve más y no! ¡En más que yo me vacío! ¡En más que yo me vacío! ¡En más que yo me vacío!